bienvenidos con este episodio número no me equivoco de vagando con ph en este tour navideño y ya estamos específicamente en el centro histórico de nuestra capital san salvador de nuestro país el salvador nuestro pulgarcito que los recibe siempre con los brazos abiertos en esta tierra de anfitriones y ya también vamos a conocer un poquito más sobre la infraestructura de cómo está quedando nuestro centro histórico y todo lo bonito que tiene pues esta navidad así que vamos a ver un poquito más así que que me siga mi camarógrafo para que vean miren ahí está el trineo de esta santa está el tremendo árbol hermoso de navidad vamos a ver ahí esto y miren por ahí está el santafán del arbolito con regalos al fondo vemos más luces y vamos a ver un poquito más de lo que ofrecen nuestro hermoso lugar así que continuamos vamos ay miren qué lindo un perrito miren callándote esto con su trajecito de santa así que ya está sobre la cadena no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.